Yo ayer maravilla fui verano y ahora mi sombra soy Hay todos que dicen violona velana porque a ti te gusta llorar Si, que no hay velana, que no llores tanto de la mano Y alguien dejo, que no hay velana, que no llores tanto de la mano No me tires los juguetes de lana, ya no me los tires a breve Ay, aquí te da risa, verdad, porque me tiras los juguetes de lana Y hay muertos que no hacen ruido, yo no le supero Y hay muertos que no hacen ruido, yo no le supero No me tires un pena Un paur que ven, llanud una banana Mejor ya no grigo nada Mejor ya no grigo nada ¿Por qué te están grabando? ¿Por qué te están grabando?